En el 2018 nació un proyecto en el que la Hermandad de la Caridad de Cartago contrató al escultor Luis Alonso Ramírez para que fabricara una réplica de la imagen de la Virgen de Los Ángeles de 2 metros de alta, la cual ubicarían en el jardín de sus oficinas. El proyecto se completó y se entregó el 24 de julio del 2019, y de ahí surgió la idea de hacer réplicas que sean lo más exactas para llevarlas a todas las comunidades que en su nombre hagan mención a la Virgen de Los Ángeles. Parte de la edición es donada y parte de la edición es vendida, lo que hace que el proyecto se autosostenga y permita que las que se llevan a las comunidades que no tienen ningún costo, absolutamente por parte de la comunidad, ni en transporte, ni en costo de obra, ni nada, se pueda distribuir y pueda ser recibida por las comunidades. La idea de este proyecto desde el origen es distribuir la imagen original de la Virgen de Los Ángeles. En total el proyecto contempla la construcción de 1.635 réplicas, de las cuales se han entregado 750. La particularidad es que esas réplicas son idénticas en todo a la negrita original. Mide exactamente lo mismo, mide 14 centímetros 8 milímetros de altura, de ancho en la parte más ancha 7 centímetros 3 milímetros y el peso 1,085 gramos. Es una réplica la más auténtica digamos que se ha hecho, es lo que llamamos nosotros una escultura documental. ¿Cuál es el objetivo de hacer esa réplica? El objetivo es que se conozca la esencia misma, que se conozca la Virgen de Los Ángeles como es, realmente tenemos poco acceso a ver la negrita original y entonces de alguna forma lo que se pretende es que esa mulata, esa imagen sencilla de piedra con ese morenito que tiene su pelito muy sencillo, realmente se pueda difundir la imagen original y que conozcamos la sencillez de la pieza de esta imagen, que existen realmente muchas versiones pero que de alguna forma lo que se pretende es que se conozca la original, por eso es que la llevamos a todas las comunidades de Costa Rica que llevan por nombre Virgen de Los Ángeles. La principal razón por la que se entregó una de estas réplicas en la Iglesia Católica de Río Claro es por el gran significado que tiene, que desde este lugar todos los años viajan una importante cantidad de romeros hasta la Basílica de Los Ángeles en Cartago, siendo esta una de las zonas más alejadas de donde peregrinan en honor a la negrita. El motivo de venir a Río Claro es realmente ese vínculo que los romeros de Río Claro han tenido y han impactado a nivel nacional cuando se hacía la romería, realmente tenemos ya este es el segundo año que no se hace romería, pero entonces de alguna forma que se pueda compartir con la imagen de la negrita más de cerca y la imagen original. Si usted quisiera comprar una réplica exacta de la negrita, puede ponerse en contacto con Don Luis Alonso al teléfono 7053 1070. Realmente el precio que ella tiene de adquisición es un precio muy cómodo, muy módico, eso es uno de los elementos importantes en este proyecto, que si bien es cierto, hay que cobrarla para que el proyecto sea sostenible y podamos llevar la imagen a todas las comunidades, pues realmente tiene un precio muy asequible.